Séptima, remoción del gerente general de la Banco Unidad. Octava, designación y posición del nuevo gerente de la Banco Unidad, de acuerdo a la terna presentada por el presidente del directorio. Noveno, clausura. Hasta aquí el orden del día de la convocatoria entregada a los miembros del directorio, señor presidente. Al mismo tiempo debo comunicar que se ha procedido con las formalidades reglamentarias de los puntos 1, 2 y 3. Se lo piso su autoridad. Señores miembros del directorio general, luego de que se ha dado a lectura del orden del día, se encuentra como cuarto punto su aprobación. Por lo tanto, señor secretario, proceda a tomar votación para la aprobación del mismo. Con su bella, señor alcalde, procedo a recoger la votación a los miembros del directorio general para la aprobación del orden del día. Señor Gervis Arborella. Aprobado. Ingeniero César Grefa. Aprobado. Arquitecto Girmón Tamayo. Aprobado. Ingeniero Osvaldo Zulina. Aprobado. Procedo a proclamar los resultados. Con cuatro votos a favor, se tiene una votación unánime, señor presidente. Se lo piso su autoridad. Consecuentemente, señores alcaldes, queda aprobado el orden del día. Por favor, señor secretario, de la lectura del siguiente punto del orden del día. Quinto. Elección del vicepresidente del directorio general de la gran comunidad. Hasta aquí el quinto punto, señor presidente. Se lo piso su autoridad. De conformidad a lo establecido en el adendum reformatorio del convenio de la man comunidad en su artículo 6 y la cláusula séptima, número 6 del convenio de la man comunidad. Procedo a abrir el foro, señores alcaldes, para que ustedes sean quienes mocionan, para que se pueda elegir al vicepresidente del directorio. Muy buenas tardes, compañero presidente del directorio, compañeros alcaldes, distinguidos representantes de las empresas de transportación acá en la provincia de Pastaza, distinguidos medios de comunicación. De acuerdo al punto del orden del día y también de acuerdo al convenio, es importante completar la parte del directorio y del organigrama. Nos falta nombrar al vicepresidente. En caso de que el presidente, por compromisos, por actividades, no esté, pueda que pasar. Y por lo tanto, si los compañeros integrantes me apoyan, mociono el nombre del compañero Jervis Arboleda. Gracias, señor presidente. Pregunto a los compañeros alcaldes de los cantonos si la moción presentada por el señor alcalde de Cantona no tiene acuerdo. Muy buenas tardes, señor presidente del directorio, compañeros alcaldes, señores representantes del transporte de esta hermosa provincia de Pastaza. Yo creo que cuando nos encaminamos simplemente en lo que dice la ley, tenemos que ser consecuentes con ella. Y dado de ese punto de vista, yo creo que vale la pena que uno de los cantones que está un poco más alejado tenga la oportunidad de ejercer la vicepresidencia de que estaba en comunidad. Por tanto, apoyo la moción del compañero alcalde de Aragón. Muchísimas gracias. En vista de que hiciste apoyo a la moción presentada por el señor alcalde de Cantona no, señor secretario, por favor, proceda a tomar votación. Con su bello, señor presidente, procedo a recoger la votación de la moción presentada por el ingeniero César Grefa y debidamente apoyada por el arquitecto Guillermo Tamaño. A favor de la moción presentada por la moción presentada por el señor alcalde de Cantona no, señor presidente, procedo a proclamar los resultados con cuatro votos a favor de la moción. Se tiene una votación jurídica, señor presidente, se lo piso a su autoridad. Consecuentemente, el compañero alcalde del Cantón Santa Clara es electo como vicepresidente del directorio general de la mancomunidad. Por favor, señor secretario, proceda a preparar la documentación para la toma de juramento. Por favor, se le solicita al señor alcalde del Cantón Santa Clara, en la persona de Germis Arboleda, que se ponga al frente de la mesa directiva para que el presidente del directorio general tome su juramento. Por favor, se le invita a los miembros del auditorio que se pongan de pie. Luego del proceso democrático de escogitamiento del vicepresidente del directorio general, en la persona del compañero alcalde del Cantón Santa Clara, señor Germis Arboleda, ¿Jura usted por su honor, delante del pueblo de la provincia de Pastaza, respetar la constitución, las leyes de la república, el convenio, el estatuto y el ejercicio de la vicepresidencia? Sí, jurado. De ser así, el pueblo lo premie. Caso contrario, ellos mismos los demanden. Queda usted legalmente posicionado. Señor secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Sexto, lectura y conocimiento del acta de la sesión extraordinaria de fecha 11 de septiembre de 2019. Hasta aquí la lectura del sexto punto, señor presidente, se lo piso su autoridad. Por favor, señor secretario, proceda a la lectura de la moción presentada y aprobada en sesión extraordinaria de fecha 11 de septiembre de 2019 y que consignamos. Nos subeña, señor presidente, proceda a la lectura de la moción que fue presentada por el ingeniero CSRF en calidad del miembro del directorio general, la misma que fue aprobada por mayoría, que contiene lo siguiente. Posponer la sesión por cuanto no se encuentra clara la normativa legal, además deben ser convocados con 72 horas de antelación, incluir en el orden del día la aprobación del mismo y que se dé lectura de las actas anteriores. Hasta aquí la moción que fue presentada por el ingeniero CSRF y fue aprobada por la mayoría del directorio general. Un punto de información, señor presidente, para los miembros del directorio. Es menester indicar que la anterior sesión no se declaró constituida, no se declaró constituido el directorio, por tanto no cabe resolución del mismo. Hasta aquí el punto de información, señor presidente, se lo piso su autoridad. En este momento abro el foro para que se pronuncien al respecto, compañeros alcaldes presenten sus mociones para poder dar conocida la sesión extraordinaria de fecha 11 de septiembre del 2019. Compañeros transportistas, estimado presidente, colegas alcaldes, medios de comunicación, permítanme antes de emocionar, agradecer a cada uno de ustedes por esa confianza que han tenido siempre que son, pero compañero presidente, trabajar, como dice la más comodidad, en bien de cada uno de los transportistas de nuestra provincia de Pastaza. En este sentido, toda mi disposición para trabajar en el tiempo común de la provincia de Pastaza. En este sentido, quiero emocionar a que se dé por conocido el acta de la sesión extraordinaria de fecha 11 de septiembre del 2019. Que se dé por conocido el acta de sesión del 11 de septiembre del 2019. Esa sería mi moción. ¿Tiene apoyo la moción presentada por el señor alcalde de la Norte Santa Clara? ¿Tiene apoyo la moción? ¿Existe otra moción por parte de los miembros del directorio? En vista de no existir otra moción, señor secretario, por favor proceda a tomar votación de la moción presentada por el señor alcalde de la Norte Santa Clara, compañero Teresa Rodríguez. Con su bien, señor presidente, el procedo recoge la votación de la moción presentada por el señor alcalde Germis Alboleda y debidamente apoyada por el señor alcalde César Rema para que se dé por conocida el acta de sesión extraordinaria de fecha 11 de septiembre del 2019. Proponente, señor Gervis Alboleda, por la moción. Ingeniero, César Rema, apoyo la moción. Arquitecto, pierdo un tamaño, por la moción. Ingeniero, Juan de Azuniga, a favor de la moción. Procedo por formar los resultados, con cuatro votos a favor, se tiene una votación con alguien. Se lo piso su autoridad, señor presidente. Consecuentemente, el directorio general da por conocida el acta de sesión extraordinaria de fecha 11 de septiembre. Por favor, señor secretario, de lectura del siguiente punto del orden del día. Séptimo, remoción del gerente general de la MAM Comunidad. Hasta aquí la lectura del séptimo punto, señor presidente. Señores miembros del directorio, luego de que se ha dado lectura al sexto punto, debo señalar que el señor Richard Méndez está constando como gerente general de la MAM Comunidad, y así consta en el RU, de la MAM Comunidad, el escrita en el SDI, más no en la empresa pública de la transcomunidad de fe, para que se entienda esta diferencia. Y aclaro que en una institución de nuestra MAM Comunidad, y otra es la empresa pública de la transcomunidad de fe, por lo que pongo en su consideración y abro el foro, para que se pronuncie para la remoción del gerente general de la MAM Comunidad. Sí, señor presidente, compañeros y miembros del directorio. Sobre el punto del orden del día, está planteada la remoción. Bueno, en sesiones anteriores nosotros algo llegamos a conocer la información que el exgerente, como gerente de la empresa pública de la transcomunidad, él legalmente está afuera. Pero, en el tema de MAM Comunidad, él sigue siendo representante legal. Por lo tanto, hoy es el momento, ya para que todo quede claro. Mi moción es que hoy podamos realizar la remoción del gerente general de la MAM Comunidad. Esto es mi planteamiento, compañeros y miembros del directorio. Si ustedes así lo consideran, es esta propuesta. Pregunto a los señores alcaldes y la moción presentada por el compañero alcalde de Santomar 1, compañero César. Con subeño, señor presidente, procedo a recoger la votación para la aprobación de la moción presentada por el señor alcalde de Santomar 1, compañero César Refa. Arquitecto, ¿quién no está mayor? Bien blanco. Ingeniero, ¿nos van a su unidad? A favor de la moción. Paso. ¿No se va a proclamar los resultados? O tres votos a favor y uno en blanco. Por lo tanto, se tiene una votación unánime, ya que el voto en blanco se suma a la mayoría, señor alcalde. Se lo piso su autoridad. Consecuentemente, es removido del cargo el señor gerente general de la MAM Comunidad de Tránsito. Un acuerdo de la comunidad real, Transcomunidad EFE, el señor Richard Méndez. Se dispone para que por medio de secretarías se oficie a las instituciones públicas para que se revise la desvinculación del señor Richard Méndez. Así también se proceda a registrar en los libros que debe llevar la MAM Comunidad. Señor secretario, por favor, siguiente punto del orden del libro. Octavo. Designación y posesión del nuevo gerente general de la MAM Comunidad, de acuerdo a la terna presentada por el presidente del directorio. Hasta aquí la lectura del octavo punto, señor presidente. Se lo piso su autoridad. Por favor, señor secretario. Se lo piso su autoridad de lectura del inciso cuarto de la clave de la cuarta de la administración de la MAM Comunidad. El convenio de la MAM Comunidad para la gestión descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los cantones Aracuno, Mera, Pastaza y Santa Clara de la provincia de Pastaza. Y también de lectura de numeral dos del artículo tres del estatuto de la MAM Comunidad. Con su venia, señor presidente, del convenio de la MAM Comunidad para la gestión descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los cantones Aracuno, Mera, Pastaza y Santa Clara de la provincia de Pastaza. Cláusula cuarta de la administración de la MAM Comunidad. Inciso cuarto. El directorio de la MAM Comunidad nombrará a él la gerente general de una plena propuesta por el presidente o presidenta del directorio y sustituir del estatuto de la MAM Comunidad. Artículo tres, deberes de propulsiones del directorio general. Número dos, designar a la o el gerente general. Hasta aquí la lectura de los solicitados por su autoridad, señor presidente, se domice. De conformidad a las normas jurídicas antes denunciadas, presento a continuación la terna para designar a la nueva gerente de la MAM Comunidad de Tránsito, Transporte, Terrestre y Seguridad vial de la provincia de Pastaza. Señor secretario, por favor, siglos de dar lectura de la terna que presento a los señores miembros del directorio general para nombrar a la nueva gerente general de la MAM Comunidad. Con sueños, con sueños, señor presidente, presento a continuación, doy lectura a continuación de la terna que está conformada de la siguiente manera. Primera, abogada María Fernanda Estudillo Otero. Segunda, abogada Lidia Carina Mora Brito. Tercero, ingeniera Sandy Marianela López-Labor. Señor presidente, debo informar que mediante esta secretaría se ha procedido a convalidar la información de cada una de las hojas de vida presentadas por las señoras que conforman la terna, evidenciando que sí cumplen con lo señalado en el artículo 9, segundo inciso del Estatuto de la MAM Comunidad, que es poseer título de tercer nivel y experiencia de al menos dos años en la gestión y manejo de tránsito, transporte terrestre o seguridad vial. Así también debo informar que las profesionales que conforman la terna no se encuentran inmersas en las inhabilidades y prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la norma jurídica vinculante. Hasta aquí la lectura de lo solicitado por su autoridad, señor presidente, se lo piso. En este momento, señor alcalde, se abrió el foro para que se pronuncie al respecto. Se les ha entregado ya las cartetas de cada una de las personas, de las profesionales que han sido consideradas en la terna, para nombrar a la nueva gerente. En ese sentido, por favor, regrese a pronunciar al respecto. Con permiso de todos los presentes, compañeros miembros del directorio y señor presidente, hemos revisado personalmente cada una del expediente en las hojas de vida certificadas. esta vez creo que las mujeres han tenido la gran posibilidad de participar son tres compañeras mujeres y las tres tienen las mismas características y fortalezas pero de ahí hoy nos toca escoger y en cuanto a la experiencia al menos es importante valorar en esa valoración en la hoja de vida revisada en el tema del tránsito de transporte y seguridad vial tiene una experiencia muy importante la abogada María Fernanda Astudillo Otero según la ordenanza exige mínimo debe tener un año de experiencia y la compañera la abogada tiene más de un año de experiencia por lo tanto considero que esta profesional nos puede garantizar dentro de la empresa de transcomunidad que así los ciudadanos y los transportistas nosotros aspiramos tanto en cada uno de los cantones si es que en este sentido propongo señor presidente y compañeros miembros del directorio si así lo consideran de mi parte a la abogada María Fernanda Astudillo señor presidente muchas gracias gracias compañero alcalde pregunto a los miembros del director si tiene apoyo representado por el señor alcalde la donada estimados transcomunistas amigos medios de comunicación compañero presidente compañeros alcaldes es importante esa apertura que usted como presidente ha dado tanto a Mera Santa Clara y a la Juno compañero presidente porque desde ahí se va acogiendo lo cierto el único afán de nosotros es de que la transcomunidad camine en el bien de la provincia de Pataza y en ese sentido debemos felicitar le decía porque nos invitó y nos presentó a más de una convocatoria a la terna y ahí nosotros pudimos hacer el estudio necesario y vimos que la persona para este cargo que era la señorita o señora no sé María Fernanda Astudillo en ese sentido yo apoyo la opción del compañero alcalde de Aracudo que sea María Fernanda Astudillo una vez presentada la moción señor secretario por favor proceda a tomar votación respecto a la moción presentada por el señor alcalde de Cantón Aracudo y la persona del ingeniero César Refa y debidamente apoyada por el señor alcalde de Cantón Santa Clara y la persona del señor Jervis Arboleda señor Jervis Arboleda por la moción proponente ingeniero César Refa por la moción arquitecto Guillermo Tamayo permítame señor presidente hacer unas acotaciones qué importante saber que esta institución que se rige y que controla y que da las normas hace lo prevalecente por el transporte nos ha brindado la oportunidad de tener una carpeta que realmente refleja lo que estábamos necesitando como directorio de la macomunidad y es cuando decíamos que esta institución tiene que basarse en principios técnicos en función de esa importante labor del transporte de la provincia luego de analizar las tres carpetas propuestas en realidad nos llamó mucho la atención de que teníamos en nuestras manos alguien que en su experiencia específica había trabajado ya en la dirección provincial de NAPO como directora provincial en la agencia nacional de tránsito había elaborado resoluciones administrativas gestión del transporte de la provincia de NAPO análisis de las necesidades de transporte de la provincia seguimiento y control de los permisos de operación capacitación sobre normativa de transporte terrestre de tránsito y seguridad y al a los transportistas públicos de la provincia y gestión administrativa y financiera de la institución siendo así queridos amigos en realidad creo que estamos en buen camino y a sabiendas de que esta institución de la mancomunidad que regenta la transcomunidad es una institución netamente técnica de transporte por eso queridos amigos mi voto es a favor de que la abogada María Fernanda Estudillo sea la nueva gerente de esta importante institución de nuestra querida provincia muchísimas gracias señor presidente ingeniero a favor de la moción presentada por compañero alcalde de la se tiene una votación se lo pide con la consecuentemente la señora abogada María Fernanda Estudillo Gotero es nombrada como gerente general de la mancomunidad de tránsito transporte de transporte de nuestra institucional vial de la provincia de Pastaza felicidades abogada señor secretario por favor prepare el estrado del directorio para tomar votación juramento del alcalde señor gerente general se le solicita la abogada María Fernanda Estudillo que se acerque a estrado de este directorio general para que señor presidente le toque juramento por favor a todos los miembros del auditorio con excelencia luego del proceso democrático y cronavista de escogitamiento de la gerente general en la persona de usted abogada María Fernanda Estudillo Gotero jura usted por su honor delante del pueblo de la provincia de Pastaza respetar la constitución las leyes de la república el estatuto en el ejercicio de la gerencia general de ser así el pueblo la premie caso contrario ellas mismas os demanden queda usted legalmente posicionado aplausos por favor luego de la toma de juramento que se le ha realizado a la delegada María Fernanda Estudillo mediante esta secretaría se le solicita que tome posición en el atril para que realice una breve intervención a los miembros de la mesa directiva y a los miembros del auditorio muy buenas tardes señor presidente del director de la comunidad señores alcaldes señores del auditorio señor secretario señores dirigentes de la transportación público en general bueno en primer lugar yo quiero agradecer muchísimo a los alcaldes que me dan la oportunidad y que están poniendo en mis manos tan delicada gestión yo lo que puedo comprometerme es a realizar mi gestión de manera honesta transparente con profesionalismo y experiencia y esto me comprometo no solamente con el directorio sino con todo el pueblo de Pascasa además quiero reafirmar mi firme compromiso de trabajar conjuntamente con los señores de la transportación y los miembros de la organización civil siguiendo los lineamientos del directorio la normativa vigente pero nunca olvidando una realidad social de la provincia además quiero hacerles saber mi alegría y la alegría que siento al poder servir en esta provincia muchas gracias aplausos 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 Por favor, señor secretario, siguiente punto de la orden del día. Noveno, clausura. Siento las 17 horas con 7 minutos, doy por clausurada la presente sesión urinaria, ya que se han adoptado todos los puntos. Gracias a los señores alcaldes, a los señores miembros del campo.